En San Cristóbal de la Barranca, apenas a tres días de la jornada electoral, ya iniciaron los despidos. Trabajadores del Ayuntamiento de San Cristóbal de la Barranca recibieron entre la noche del domingo de elecciones y el lunes la noticia de que de inmediato debían firmar su renuncia por presuntamente haber asistido al festejo del PAN. Como detalla Guadalupe Rodríguez, afanadora municipal desde hace 15 años y una de las empleadas despedidas por la actual administración priista. Otro día de las elecciones me hablan a mi teléfono, me dicen que si puedo venir a la presidencia, yo vengo, me pasan a privado de presidencia, ahí es donde el licenciado Yair Arroyo nos da la noticia de que estamos despedidos, nomás nos dijo, estas son sus renuncias, fírmelas. Fue lo que nos dijo, entonces yo le contesté que no le firmaba nada. La desmintió el alcalde Alfredo Castro Castro, quien argumentó el despido obedece a un recorte presupuestal para cerrar con finanzas sanas su administración. Y quien indicó, el anuncio a los trabajadores justo después de las elecciones es solo una coincidencia. Que se les pidió su renuncia por diferentes motivos, les dije que a cada uno de ellos les iba a dar su explicación, a eso vine hoy para hablar con ellos y cada uno es por diferente motivo y el principal motivo es que estamos muy ajustados con el presupuesto y ya no alcanzamos, ya no alcanzamos y desgraciadamente tuve que hacer recorte de personal, tuve que hacer reporte de personal y ese es el principal motivo. En total, según informó Castro Castro, primer edil de San Cristóbal de la Barranca, son 13 los empleados que deberán dejar su puesto, entre ellos el director de servicios médicos municipales que tenía un año en la corporación y que a decir del presidente municipal ya había recibido llamadas de atención por dejar que personas no adscritas al departamento condujeran el móvil. En San Cristóbal de la Barranca, por primera vez los votos sacaron del poder al Partido Revolucionario Institucional, donde se registró una asistencia a las urnas superior al 60% del electorado y donde la Acción Nacional ocupará por primera vez la dirigencia municipal con una ventaja de 12 puntos arriba del PRI. Con imágenes de Jorge Álvarez, Señal Informativa, Celia Niño. Gracias. Gracias. Gracias.